Dígame una, una localidad que esté a 40 kilómetros de Santa Fe. Sí, póngale, qué sé yo, Pilar o San Carlos Centro. San Carlos Centro, está a 40 kilómetros. Más o menos, sí. Ahora ponga una valija de un metro al lado de la otra, desde Santa Fe hasta San Carlos Centro. Sí. A cada valija póngale un millón de dólares. Sí. Eso es la deuda que tomó durante cuatro años el macrismo. Sí. No, no, hay que tener idea. Cuando usted le dice a la gente, dice 40 mil millones de dólares, o 44 mil millones de dólares, no sé cuánto es eso. ¿Listo? Ponga una valija al lado de la otra, con un millón de dólares, cada valija, Santa Fe hasta San Carlos, y eso es lo que se pidió y desapareció. La historia va a terminar demostrando, fíjese lo que pasó en Bolivia. La derecha derecha no aguanta un año. Lo que pasó en Ecuador. Sí. O sea, América Latina, que en algún momento, con Chávez, Lugo, Kirchner, Correa, era populista, por decirlo de alguna forma, hizo un giro a la derecha y no aguantó cuatro años. Sí. Macri no aguantó cuatro años, porque si no hubiera sido reelecto, se hubiera hecho un gobierno fantástico. Fantástico. Hice un gobierno trético. La gente, no es que era para votar, estaba mal la gente. Cuando fue a votar, dijo, no, no quiero que siga a este tipo. ¿Está? Sí. Me parece que también hay algo que tenemos que mirar con un poquito más de distancia, y es que los gobiernos, estos gobiernos de derecha, que son para hacer negocio, para un puñado de familia, nada más, duran un rato. Vienen a hacer los negocios y disparan. Y dejan toda la mesa sucia. Y dejan toda la mesa sucia.